Nuestro AN7 especial Campeones Panamericanos entre el Oro y el Barro presenta la historia detrás del éxito de los atletas dominicanos. En este capítulo, el medallista de bronce en boxeo, Alexis de la Cruz, nos muestra la realidad en que vive en el barrio Gualey, en Ato Mayor. Para mí fue un gran sueño, escuchar el himno nacional en tiras extranjeras. La vivienda que tiene Alexis de la Cruz es en la que estamos ahora. Como ustedes pueden ver, ya está muy disperiodada. O has traído medallas a la República Dominicana. ¿Ha habido algún acercamiento para mejorar el estilo de vida en cuanto a vivienda? Campeones Panamericanos entre el Oro y el Barro. Bueno, y continuamos en nuestro recorrido conociendo la vivienda de los atletas que nos han representado y han tenido éxito con la República Dominicana. En este caso, Alexis de la Cruz, ganador de medalla de bronce en los Juegos Panamericanos. Estamos en la comunidad de Gualey, en Ato Mayor. Vamos a ver. Buenos días, Alexis. Alexis, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy bien, pero gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias por recibirnos aquí en tu hogar en el día de hoy. Penetramos ya a tu hogar, estamos aquí dentro. Aquí es que vives, aquí creciste. Cuéntame tu historia y felicidades por tu medalla en los Panamericanos. Estoy aquí con mi abuela desde que tenía nueve años, vivo con mi abuela. Y nada, es un placer tenerlo aquí. Aquí estoy viendo rápidamente que este es, vamos a decir, tu centro de reconocimiento, donde tienes todas las medallas, lo que has conseguido. Sí, sí, aquí tengo como un índice de todas mis medallas, algunas, como tres o cuatro tangan de mi mamá, pero aquí está la mayor parte. Esta fue la media de bronce de los Juegos Centroamericanos y esta es la de los Juegos Panamericanos. Lo que puedo ayudar a mi abuela aquí, tú sabes, porque es mi vieja que se ha esforzado a dar todo por mí para que yo eche adelante. Aquí estamos viendo, esto es una casa de madera y zinc. Sí, esta casita, como ustedes pueden ver, ya está muy deteriorada. Aquí vive mi abuela, vive un primo hermano mío que vive acá. Más atrás vive mi tío con sus niñas y su esposa y mi habitación estaba allí. Básicamente la vivienda que tiene Alexis de la Cruz es en la que estamos ahora mismo. Sí, claro, claro, porque esa es mi hogar. Entonces, ¿podemos seguir mirando qué tenemos por aquí en esta zona de la izquierda? Vamos a ver. Seguimos conociendo la casa de nuestro atleta, el boxeador Alexis de la Cruz. Esta es la habitación de mi primo hermano, del que yo te dije que vive acá. Esta es la habitación de él. Esta es la nevera. O sea, tenemos la nevera dentro de la habitación. Sí, porque es que dime tú, no hay dónde ponerla. Porque las tenían ahí donde está la medalla, pero entonces yo le pedí a mi abuela que la quitaran de ahí, para que, por ejemplo, alguien que viniera no vaya a trompezar con él y cosas. O sea, entonces esto es una habitación, al mismo tiempo es la nevera. Y si hay alguna persona durmiendo en el cuarto y necesitan algo de la nevera, ¿cómo se hacen? No, bueno, casi siempre lo que se hace es que se usa la nevera en el día y después que ya estás durmiendo nadie puede tocar la nevera. Con los logros que has tenido, has traído medallas a la República Dominicana, ¿ha habido algún acercamiento para mejorar el estilo de vida en cuanto a vivienda? Bueno, el senador, yo le planteé mi problema, le planteé mi caso, de que tengo una casa en construcción que nada más me falte del plato y las ventanas y las puertas. Mi mamá primero me dejó cuando yo tenía dos años y yo me quedé con mi abuela. Después, cuando yo tenía siete años, me fui a vivir con mi mamá, duré como tres años viviendo con mi mamá, pero volví a regresar a vivir con mi abuela. Esa es como quien dice mi jefa, porque mi papá, que mi papá me manda el dinero de la comida, pero ella siempre se preocupaba por buscar no lo vivir en el campo. Había veces que yo no quería ir y ella me decía, oye, tú tienes que ir conmigo. Y yo me ponía a llorar y me llevaba así a veces, a veces me dejaba. Si, por ejemplo, yo tenía torneo o cualquier cosa cerca, no me tocaba. Me decía, no, está bien, quédate y vaina para que vaya para la práctica. Y ella se iba sola a buscar sacos de víveres para que nosotros comieran. Cada vez que yo me subo al podio, yo pienso, siempre pienso en ella. ¿Por qué? Porque ella me decía a mí, ella siempre lo que más pienso es, mi viejita, tú que no tengo que estar. Eso es lo que me llega a la mente, me pongo hasta rey pensando eso. Así que decía que en este deporte no, porque el deporte era muy rudo. Y mira, lo estoy logrando. Resistencia y resiliencia de Dela Cruz en Red. ¿Qué ha pasado con tu madre biológica? Bueno, mi madre biológica vive en Boca Chica, pero no hemos tenido mucho... No nos llevamos a decir que como me llevo con mi abuela, porque fue que, como te digo, mi abuela fue quien me crió y todo. Pero también yo la visito cuando puedo, la ayudo económicamente. Pero también decimos mi abuela, porque quien ha dado todo por mí. Bueno, Alexis, vamos a continuar para ver la parte frontal de tu casa. Aquí los muchachos y yo nos gustaban mucho hacer cocinado y cosas. A veces bajábamos, lo hacíamos de aquel lado del río también, lo cocinado. A veces también en el fogón. Ahora, no hace tanto que cuando empiezan el fogón, después lo comenzaban a hacer en el fogón. Ya me dijiste que tú, por lo menos, tu esposa y una niña tienes. Dos meses y varios días. Dos meses y quince días. Y 14 días tiene hoy. Bueno, pues te felicito, tú eres un nuevo papá. Tú eres un nuevo papá. Cuando ella nació, tuve la oportunidad de estar aquí, pero a los tres días salía para una base de entrenamiento. Por 23 días, después vine, duré como cinco o seis días más y después volvíme a ir para los juegos, tú sabes. Él y yo siempre nos hemos tratado como hermanos, porque es que pasa, mi abuela también lo está criando a él, porque mi tía trabaja y él se quedó conmigo. Como quien dice, yo soy su hermano, porque yo, por ejemplo, cualquier consejo, cualquier cosa, yo se lo doy. Porque gracias al Señor yo me dediqué al camino correcto. ¿Quieres tú poder brindarle un nuevo hogar en tu pueblo, a tu familia, en un hogar para ti, donde puedan estar todos? Sí, claro, mira, para poder venir a vivir con mi hija y mi esposa para acá, aunque voy a tener menos tiempo para verla, pero sé que vamos a estar en un hogar propio y no voy a tener que dar la mortificación de pagar el alquiler. Tú entonces también con el sueldo que tienes es para poder mantenerte tú mismo, a tu esposa, a tu hija y quién más. Bueno, tú sabes, tengo que ayudar a mi abuela porque cuando yo necesitaba ella me ayudó a mí, que era cuando yo estaba aquí abajo, cuando yo necesitaba, por ejemplo, un plato de comida. Quien siempre se preocupó por cocinarme fue ella, quien se preocupó por vivir para el campo, por buscarme víveres para yo comer, como te dije ahorita, fue ella. También tú sabes, a veces cuando puedo tengo que ayudar a mi mamá. A mi papá no te digo que lo ayude porque mi papá siempre, como él trabaja, él mejor me dice a mí, no, mi hijo, mejor ayuda a mami. Si tú puedes ayudar, ayuda a mi mamá y no te preocupes. De La Cruz, que es ahora en el back foot de nuevo, después de un periodo. Mira, como ves acá, ahí está el río y cuando la lluvia es muy fuerte, la lluvia se entra para acá. Acá mi mamá se llevó la llave porque ella no sabía que yo venía y ahí se me mojaban los colchones. O sea, mira, no hace tanto cuando vino una lluvia fuerte, se me mojó la cama por completo, tuve que sacarla para acá afuera. Quiero pedirle a las autoridades que si pueden ayudarme a construir mi hogar, que me ayuden, por favor. Y al senador de aquí, me siento muy agradecido por él, porque él se ha brindado mucho, al igual que varias personas más. Que cuando nosotros hemos venido de los Juegos, el compañero mío y yo, hasta nos han ido a buscar al aeropuerto. Y nos han traído en caravana y cosas, nos han hecho caravana, para que todo el pueblo de acá nos conozca. Tú sabes, me siento muy agradecido con Dios, porque Dios me ha dado mucha victoria. Y tengo la fe en Dios en que seguiremos trayendo triunfo a nuestro país. Porque me seguiré esforzando y sacrificando cada día más para tener más logros. Y con la ayuda de Dios, yo sé que me están viendo ahora, pero con la ayuda de Dios seré más grande y poder ser campeón olímpico, si Dios quiere, que sea mi sueño. Muchas gracias, Alexis. Y de verdad, te auguramos mucho éxito. Y así como tú estás enfocado en traer logros a la República Dominicana, nosotros seguro que estaremos enfocados en dar la mano al atleta que lo necesita. Para que pueda tener el mejor de los escenarios, tanto de entrenamiento como de calidad de vida, para que continúes representándonos y haciéndonos sentir orgullosos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchas gracias a ustedes. Y me siento muy orgulloso cada día por Dios, porque Dios me da la victoria y me da la fortaleza de seguir hacia adelante y luchando por cada uno de mis sueños. Para mí fue un gran sueño, escuchar el himno nacional en Tierra Extranjera. La vivienda que tiene Alexis de la Cruz en la que estamos ahora. Como ustedes pueden ver, ya está muy destruidada. O has traído medallas a la República Dominicana. ¿Habido algún acercamiento para mejorar el estilo de vida en cuanto a vivienda? Campeones Panamericanos.